Federico Bravo por Paso en Boca, New York City, Patronato y Atlético Tucumán fue ofreció a talleres. El cordobés nació en Jesús María, juega de medio campista y tiene 26 años. Actualmente el jugador se encuentra libre. En Atlético Tucumán jugó 16 partidos entre Superliga y Copa Libertadores. Divers importantes españoles dicen que la Real Sociedad está interesada en Agüel Bustos. Ante la posible salida de William José, el club español mira con buenos ojos a Agüel Bustos como posible reemplazo. ¿Te gustaría verlo jugar en el fútbol español? Casi todo el plantel está en Córdoba para volver a los entrenamientos. Solo falta incorporarse Paredes, Dairo y Juvenil Alves.